sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión nos encontramos nuevamente en quesalquepeque y hemos venido a visitar a nuestra amiga lucy ella nos está haciendo el favor de proveernos los materiales necesarios para la casa de visita buenos días y en este momento nos está facturando un material que ya nos envió le agradecemos mucho por su buena voluntad por enviarnos los materiales a tiempo la mayoría de materiales ya la tenemos en el lugar donde estamos se está construyendo y hablando de construcción ahí están muchos albañiles trabajando duro construyendo una segunda planta nuestra amiga lucy en día domingo por acá la tenemos trabajando para poder salir adelante día con día no importa que sea domingo ni a lucy un gusto para todos nuestros amigos salvadores estamos nuevamente acá siempre como un canal de bendición para ayudar a las personas más necesitadas yo lo hago a través de precios con descuentos y los servicios a domicilios a un precio simbólico así que servicio de calidad servicio de calidad y caridad sí claro que darán nuestros semejantes pues es un mandato divino y ser buen samaritano y hablando de ese tema no estaba presentando a su hermanita maricarme maricarme en compromiso aquí están maricarme como está un saludo a salvador estar aquí estamos visitando a mi hermana queremos aportar un poquito acerca de lo que es la misericordia el señor jesús dice en su palabra que él quiere misericordia para los demás para que nosotros también podamos llevar un poquito un granito de arena así como ustedes lo están haciendo felicitaciones por él que el señor les bendiga pues porque a eso nos manda el señor jesús a que seamos misericordiosos que seamos bondadosos y que demos ¿verdad? de lo poco que tenemos no de lo que nos doy sí, correcto poco de lo que tenemos podemos compartir el señor se goza cuando dice la palabra de Dios Dios bendice al dador alegre así que es un saludito para todos que el señor se diga bendiciéndoles en este ministerio qué lindas palabras, me he quedado emocionada bueno, para una gloria del señor, yo conozco a mi señor de muy cerca yo tengo un ministerio de alabanza también y a través de la alabanza wow, qué bendición yo puedo llevar bendición, un mensaje musical un mensaje para todo el mundo porque a través de la música nosotros podemos llevar el mensaje del señor jesús hablar del amor de cristo jesús porque a eso nos manda el señor ¿verdad? a que compartamos lo que él nos ha dado ¿verdad? así que no seamos egoístas así que de lo poco que nosotros podemos tener de los dones que Dios nos da nosotros también debemos compartir sí, por supuesto ¿por qué no hay gripe económica? también si podemos claro que sí y en el caso de la familia de Luisito es una familia con mucha necesidad están viviendo en la calle la mamá del niño bueno, son dos niños uno de ocho años uno como de nueve meses y bueno, la señora ahorita está bastante mal de salud está bien delicada de salud y sí, no tienen posibilidad de tener un techo ellos ¿verdad? por sus medios así es que se está haciendo esto pero me impresiona Lucy lo que dijo su hermana que Dios bendice al dador alegre sabe que yo los videos anteriores que he grabado del visito realmente eso es lo que yo digo que Dios bendice al dador alegre y ahora que su hermanita está diciendo lo mismo o sea me quedo como impresionada la verdad es que el mismo Jesús nos dijo yo he venido no para ser servido sino para servir entonces bíblicamente los cristianos sabemos que es mejor dar que recibir así que todo lo que podamos aportemos un granito de arena para el más necesitado y como ya antes lo dije seamos buenos buenos samaritanos excelente que pasen un lindo día así es que estamos en sintonía porque mire eso ya lo tengo ya lo tengo grabado pero ahorita petición de su hermanita y mía queremos que nos cante algo de lo que usted canta ¿me parece? claro claro hay muchos cantos de los cuales yo me gozo en el Señor compartiendo con nuestros hermanos tengo tantos ahí sí tengo muchos cantitos gracias al Señor pues muchas invitaciones también ¿y qué le puedo cantar? vamos a ver algo que a usted le guste y que disfrute cantar uno de sus cantos favoritos qué sé yo pues a mí me gusta mucho este un día a la vez ah ok perfecto el Señor nos manda a que trabajemos para Él y que vivamos sí correcto porque es el último día ¿verdad? así es porque no sabemos cuando el Señor Jesús nos va a llamar a su presencia ay tienes razón justo ahorita yo estoy por visitar le comentaba a Lucy a una amiguita que está sufriendo de hace un tiempo de cáncer y ella me ha escrito para decirme que ya son sus últimos días los médicos ya se lo dijeron le tengo mucho cariño y la verdad voy como concernada voy así ¿verdad? empezar en mi corazón un dolor inmenso porque es mi amiguita que el sueño de ella era conocerme entonces sí fuimos le hicimos videos nos conocimos y desde entonces ella me escribe me manda tarjetitas y todo eso entonces digo yo cuando ya no esté o sea lo que usted dice un día a la vez es lindo pues compartir cuando estamos en vida sí correcto hay mucha necesidad sí y en vida es cuando nosotros podemos compartir y hacer feliz a una persona claro voy a cantarle un pedacito de este canto que se titula así un día a la vez por acá tengo la pista wow está con pista sí aquí andamos cargando está bien sí los cantantes así claro que se deben andar preparados bien preparadas sí desesperada me encuentro señor ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor 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 por beber yo quiero beber un día a la vez un día a la vez un día a la vez me crezco es lo que pido es lo que pido es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ayer ya pasó mi Cristo mañana quizá no vendrá ayúdame hoy ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez tú ya viviste entre los hombres tú sabes señor el mundo está peor hay mucho dolor hay gran violencia y mucha maldad señor por me bien yo quiero beber un día a la vez un día a la vez mi Cristo es lo que pido de ti dame la fuerza para beber un día a la vez un día a la vez un día a la vez ayer ya pasó mi Cristo mañana quizá no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez aplauso aplauso se lo merece claro que sí muchas gracias bendiga y que este canto pueda llegar a los corazones de todas aquellas personas bondadosas que sigamos apoyando y sigamos colaborando con este gran ministerio que el señor le bendiga muchas gracias que amable un gusto tenerla con nosotros es un honor ojalá sea más seguido ¿verdad? ¿verdad Luce? sí cada ocho días viene a verme ah vaya que bueno excelente diferentes mensajes diferentes alabanza diferentes necesidades que bien es un don pues que Dios nos dio en familia y ella lo comparte con muchas personas llevando de esa forma consuelo fe y esperanza a los que más lo necesitan así la escuché que usted estaba echándole la segunda por ahí hacía algo calladita ah bueno sí estaba trabajando en la facturita ahorita sí hacía ahorita vaya de acuerdo ya vamos vamos a hacer números en un momento ok bueno ahorita estamos elaborando la factura así es bueno ya vamos a dar el detalle de cuánto llevamos gastado hasta el momento ¿verdad? cuentas de cuánto ¿verdad? bueno sí bueno su hermanita se nos va pero ha sido un gusto conocerla Mari Carmen gracias de todo corazón le agradecemos un gusto también conocerla a través de de este lindo trabajo que hace para los demás pues es un poco le repito el señor ha sido que de verdad que hagamos misericordia para los demás de acuerdo bueno que les vaya muy bien de acuerdo cuídese mucho un gusto y aquí estamos con Lucy que ya nos cuadró la última factura de los materiales ¿verdad? sí, aquí estamos con cuentas claras ¿verdad? cuentas claras amistades largas ¿verdad? sí, correcto aquí estamos en saldo anterior ¿verdad? pagamos un saldo anterior de 2.542.70 centavos luego esta factura que se acaba de elaborar que es por 71 por 71.75 wow, Lucy que acabo de aportar que están necesitando más hierro ahorita quizás lo agregamos antes de cerrar el video sí sí ahorita con esta factura 2.614.45 centavos vamos a poner pausa y vamos a ver cuánto nos sale en el hierro porque sí me dieron el dato ellos y no se lo había pasado ahora sí estamos con el total total hasta la fecha sí ¿verdad? estamos con la factura de 71.75 de materiales que ya me envió que ya fueron enviados sí, ya fueron enviados y 33 de la factura de hierro que me enviará ¿verdad? así es aquí está hierro de 3 octavos por 33 dólares así es estábamos con un total de 6.000 2.614.45 más 33 dólares de la última factura 2.647.45 exactamente hasta la fecha de ahora sí, correcto a lo mejor surgen otros detallitos pero la mayoría de materiales para hacer realidad el sueño de Lucito ya se enviaron ya se está construyendo de acuerdo muchas gracias muy amable y vamos a despedir este video para volver muy pronto con más dando gracias a todos nuestros amigos suscriptores que están colaborando con esta casa y y y y y y y